Yo quiera, pues nada, lo lanzamos. Aquí estamos en el estreno de El Hogar, una película coral, creo, en la que participa Valentín Paredes. Bueno, estoy con una artista de hace muchísimos años, pero mira, está guapísima ella, María Costi. María Costi, cuéntame algo sobre ti, que hace mucho que no nos vemos. Empezando que los siglos me resbalan, como comprenderás. Pues nada, estamos como todas las mujeres actrices de más de 50 años. No hay papeles para nosotras, hijos. ¿Pero por qué crees que no hay papeles para vosotras? No, no aquí, en ningún sitio. Igual que los hombres, a partir de los 50 o 40, ya dicen, oh, qué atractivo, las canas, no sé qué. Nosotras, no. Aquí no hay abuelas o abuelas de moño con esas de los 60, pero si tienes 70 años, porque yo tengo 70 años, y estás así, te dices que ni para madre, ni para abuela, ni para hija, ni para nada. Entonces, bueno, pues nada. Bueno, la verdad es que pasa en casi todos los trabajos. No, 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 y en todos los países, porque en América también las actrices están así. Y si no se lo hacen ellas, pues no hay papeles importantes para ellas. Pues habrá que inventar algún papel, ¿no? Pues sí, nos inventaremos algo. En vez del hogar, haremos la pensión. Muy bien, hace un momento hablábamos de algo parecido. En fin, muchísimas gracias. Si quieres añadir algo, felicitar a Valentín, al equipo por esta. Bueno, yo estoy segura que la película va a ser un éxito, porque el elenco es maravilloso, y deseo con todo mi corazón que la disfruten todos, y que sea eso, un exitazo. Y que mi Valentín, vamos, triunfe, porque yo le quiero como mi hermano que es. Así que... Muchas gracias. A disfrutar. Gracias, cariño. Ven aquí y cuéntame, ¿qué hacemos aquí hoy? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a ver? ¿Quién es toda esta gente? ¿Me las vas a ir presentando? Pues esta gente es gente que ha venido de Asturias, del equipo de la película del hogar, que se estrena hoy en Madrid, aquí en este cine, en el pequeño cine estudio Magallanes. Y bueno, está María Costi, Loretta Tobar, Juanma de Gremio DC, el director de la película, que se llama Julio de la Fuente, Alba Ferrara, y estoy viendo ahí la gente que está llegando. O sea que estamos de estreno. Estamos de estreno. Estamos de estreno. ¿Y qué esperamos de este estreno? Pues yo espero que paséis un rato muy agradable, porque la película es, aunque sea en blanco y negro y en cine mudo, que es un homenaje a Chaplin, hay una banda sonora maravillosa y una fotografía espectacular. Y yo creo que la historia os va a enganchar, porque juega con la comedia y con el drama, y hay unos trabajos de unos actores impresionantes. O sea que yo creo que va a ser un éxito. El hogar no la podéis perder, va a estar aquí en el cine dos o tres semanas y luego ya hará un recorrido por toda España. Pues ya sabéis, al director que me cuesta un poquito. Julio, vamos a hablar porque en la película no se habla, ¿no? En la película es muda. Se habla pero no se escucha. No se escucha pero se dicen cosas importantes. Se dicen cosas muy importantes, sí. La verdad es que es una película muy coral y bueno, es un homenaje a Charles Chaplin, al chico, que él ha empezado 100 años y la verdad fue una apuesta muy arriesgada, pero el equipo estamos muy contentos con el resultado final y ahora es del público. El público es el que tiene que decir si realmente es buena o no es buena o dar su opinión, pero nosotros estamos muy contentos. Empezó en Vejer de la Frontera para estrenar el festival Ahora es Corto, luego tuvo dos estrenos en el Teatro Filarmónica de Oviedo y ahora está aquí en Cines y el viernes que viene empieza en Cinesa, en Parque Principado, en Asturias, también en Cines. Aparte de ya muchos festivales, de los cuales llevan en este momento cinco primeros premios y varias nominaciones más, como cuatro que tenemos en Ginebra y dos en París, estamos pendientes de resultados. ¿Qué pasa con el cine español que no es comercial? Bueno, pues la verdad es que cuesta mucho hacerlo, sin ayudas y con tan poquito dinero cuesta muchísimo hacerlo, es más difícil, pero bueno, también tienes una cosa que la libertad es infinita a la hora de poder desarrollar tus trabajos, las historias tal como tú las quieres contar, y luego pues bueno, siempre hay que agradecer grandes técnicos y grandes actores que se apuntan a ese cine independiente, que se apuntan a esos proyectos, a esas historias, a esos personajes, como Valentín Paredes, que para mí es un honor haberlo dirigido. Yo estuve de figurante en películas donde él era protagonista, entonces bueno, son sueños hechos realidad y pues hoy a ver aquí qué tal un resultado tiene en Madrid, que esperamos que le guste al público que hoy ha tenido bien venir a verla. Esta es la presentación en Madrid, la primera, ¿no? Hoy es la presentación aquí, en este gran sitio de pequeño cine estudio de José Gago, y para mí es un honor estar aquí donde se han estrenado tantísimas películas tan importantes, sobre todo de cine independiente. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué esperas del público madrileño? El público madrileño siempre me ha demostrado mucho cariño, ya estrenamos aquí en su día en Fuencarral, La cara del diablo, estrenamos el último invierno en el Palacio de la Prensa, hace seis años, y la verdad siempre es un público que me ha tratado muy bien. Esperemos que hoy no sea menos. Bueno, yo por lo que veo sí que hay bastante gente, y eso que esto es una sala que no es muy grande. Sí, la sala es pequeñita, pero es muy cómoda, te sientes muy a gusto, muy en familia, entonces ojalá que esté más de una semana, y sobre todo que guste al público, que el boca a boca se mueva, y que esté el más tiempo posible, porque, no sé, yo creo que la película tiene lo que se llama Duende. Nosotros vamos a hacer todo posible para que se difunda y que se vea por ahí, que se sepa que está aquí. Muchísimas gracias. ¿Si quieres añadir algo más? No, daros las gracias a vosotros, a Pro Televisión, porque la verdad es una ventana muy importante para nosotros, y nada, encantado de que estéis aquí, y en nombre mío, de todo el equipo, muchísimas gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, pues aquí seguimos, esto se está llenando de gente para ver la película El Hogar, una película muda, Alba, Alba, que es una de las protagonistas de la película, cuéntame un poquito cómo ha sido el rodaje, qué esperas de esta película, bueno, tú, lo que tú quieras contarme. Yo te cuento un poquito, el rodaje, no es lo que habrán dicho mis compañeros, pero ha sido un rodaje divertidísimo, primero porque es verdad que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de interpretación, estábamos tomando un poco como al principio, ¡hombre! Hola, guapa. La actriz, la actriz chiquitita, y la verdad es que lo pasamos fenomenal, yo creo que hubo un ambiente porque estábamos todos a principios un poco dudosos de la interpretación y al final creo que todos cogimos como un rimo interior que llevábamos, bueno, ya solo como curiosidad decirte que es una película muda y acabamos afónicos muchísimos, o sea que eso ya iré mucho. Y nada, la película, pues bueno, ya la veréis ahora, pero es una película chiquitita, pero es muy especial, está hecha con mucho cariño, desde julio por supuesto que ha apostado por todo esto, hasta nosotros que hemos intentado estar lo mejor posible y yo creo que puede ser una película, bueno, especial para festivales, yo creo que puede tener un buen recorrido porque sí que es verdad que es una película un poco a contracorriente, ¿no? ¿Nos va a tocar un poquito el corazón? Yo creo que va a tocar un poquito el corazón, yo creo que va a levantar, bueno, yo creo que va a despertar varios sentimientos, un poquito yo creo que la gente va a reírse en algunos momentos, en otros momentos va a sentir como una punzadita, yo creo que sí. Porque creo que toca temas que ahora son muy actuales pero que vienen de muy lejos. Claro, bueno, sí, es que la mayoría de temas que tocan el corazón vienen siempre de muy lejos, entonces, es que vamos repitiendo, la historia se va repitiendo y digamos, estas temáticas son universales, pero sí, es verdad que toma un tema muy actual con todo el tema de la ocupación y todo esto, pero de una manera, lo aborda de una manera muy bonita, ya lo veréis. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras. Gracias a vosotros. Sí, es que también, bueno, mira, aquí está Noa Zoe, Zoe, guapísima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y Noa, que está aquí, que es la que saludaba. Hola, Noa, ¿qué tal? Uy, ahora tienes vergüenza. Le da vergüenza. Pero si, Noa, ¿cómo vas a tener tu vergüenza? Pero si hace un rato me estabas provocando para que te dijera cosas. Cuéntame tú, ¿qué te ha parecido hacer la película? Pues muy bien. Que por cierto, estás guapísima, elegantísima. Me gustó mucho porque, o sea, fue un redaje diferente porque, o sea, yo, pues la verdad es que con cortos sí, con los cortos estaba acostumbrada a pues, o sea, a hablar, o sea, a hablar normal y pues esto es como más, sí, y pues ahora con esto me tengo que expresar con los ojos, con la mirada. O sea, que además de hacer una película en la que te has divertido un montón, has aprendido mucho. Sí. Y te ha gustado hacerlo, ¿verdad? Mucho. Hemos aprendido todos, ¿eh? Sí. Todos juntos. ¿Estás feliz entonces? Mucho, muy feliz. Y tú, a ver, cuéntame ahora. ¿Qué dice Noah? Ay, Noah. ¿Alguna cosita? Hola, ¿qué tal? Cuéntame, cuéntame. A ver, cuéntame. ¡Guau! ¿Qué quieres que te cuente? Pues... Te voy a coger a mi hija, ¿vale? Mira, no quería hablar conmigo porque dice que como es una película muda que no quiere hablar. Es que aquí hemos aprendido a hablar sin palabras. ¿Con la mirada? Con los gestos, con los sentimientos, con las imágenes, con unos compañeros muy generosos. Y con esos ojos. Y con esos ojos tan bonitos que te veis, es que es fácil, es fácil hablar con los ojos así. Gracias, ¿cómo? Gracias, gracias. No, para nosotros es un placer poder estar hoy aquí estrenando esta película tan maravillosa donde Julio Lafuente ha hecho una apuesta increíble en hacer un proyecto que a día de hoy no se hace. Me parece que ha sido muy valiente y además que os va a sorprender muchísimo porque es un proyecto de los que no se hacen y de los que creo que van a pasar muchos años para que puedan volver a hacer un proyecto como este. Es, de verdad, es algo que tenéis que venir a verlo. Bueno, pasaron muchos años, pero ojalá la gente se anime viendo esto a hacer más cine de este tipo. mi hija ha comido mucho y yo estoy operada en la columna. Ven aquí, hija, aquí, aquí. Aquí, aquí. Bueno, pues no sé, ¿quieres añadir algo más? Decirme algo especial que tú quieras transmitir. ¿Ahora qué puedes hablar? Jo, pues ya eso es verdad. Yo la verdad es que soy una persona que hablo mucho entonces el hecho de que me hayan cogido para hacer una película de cine mudo es un reto para mí y ya fuera bromas como actriz poder expresar sentimientos, poder expresar una comedia, contar una historia a través de gestos y no con palabras. Ha sido un reto maravilloso que agradezco muchísimo a Julio que haya confiado en mí para poder hacer un personaje como el de María que ha sido una pasada. Y luego también me encanta el mensaje que ha querido transmitir con este proyecto que al final bueno, pues estamos contando la vida de una familia adinerada, la vida de una familia que vive en la indigencia en la calle y que se tiene que buscar la vida para poder tener un hogar, un hogar de prestado. Algo muy actual. Sí, sí, es muy actual, realmente parece, es un homenaje a Chad Chaplin, un homenaje maravilloso donde hay unos guiños que ya podréis ver en la película pero que, como tú bien dices, lamentablemente este tema nunca deja de ser actualidad así que también se aborda todo eso. Pues muchísimas gracias por tus palabras y por esa sonrisa tan bonita. Un placer y que vengáis al cine, que hay que venir al cine. Sí, eso, hay que ver cine, hay que ver mucho cine, mucho cine. Y también quiero dar las gracias a Valentín por su generosidad porque tenemos una escena muy, muy, muy bonita que sin él hubiese sido imposible de robar. Ya está hecha. Totalmente, gracias Valentín. Bueno, nos vamos que se nos hace tarde para ver la película. ¡Chao! 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 ¡Chao!